Bueno, yo me iba a salir del estrado sin tampoco incómodar a los compañeros que están grabando. Bueno, lo primero de todo es que de verdad que muchísimas gracias por haberme invitado y me sumo a todos los ponentes, a todos mis compañeros que os habrán dado la enhorabuena. Yo también os doy la enhorabuena, de verdad enhorabuena por estar aquí. Han sido unos meses para algunos difíciles, para otros horribles, pero de verdad que os transmito mi más sincera enhorabuena. En cuanto a lo segundo, pues mira, yo estoy aquí, me han llamado y lo que voy a pretender es transmitiros sensaciones, el transmitiros lo que para mí es una pasión, que es la medicina de familia, que es quizás, como decía Irene, una especialidad que es bastante desconocida. Y lo que voy a transmitir en este rato, que es el rato de la siesta, que es un rato muy malo y muy comprometido para un ponente, es transmitiros sensaciones. Yo lo que quiero es daros una sensación, esa sensación se una a la que vosotros teníais ya antes de venir aquí, que sea igual a la que tengáis cuando os vayáis a casa, que sea la que compartáis con vuestras familias, que sea las que tengáis cuando vayáis a los hospitales a preguntar y que finalmente con esa sensación en el ministerio lleguéis y elijáis. Bueno, si tuviera que definir mi especialidad en una palabra, yo voy a usar dos, que es su médico, porque nosotros, los médicos de familia, somos sus médicos. A nosotros nos cuentan de todo lo que os podáis imaginar. Nos van a consultar la tos y los mocos, pero también nos van a consultar problemas oncológicos. Ellos nos van a preguntar cuál pastilla o qué no pastilla se pueden tomar y además nos van a preguntar si esto que le ha mandado el especialista está bien o hasta está mal. Pero además, no solo contentos con eso, sino también nos van a preguntar por un picorcillo en no sé qué parte después de una noche un poco loca, porque también nos lo preguntan todo eso, de verdad. Y no solo somos sus médicos, sino que además somos sus consejeros, porque nosotros conocemos a toda la familia y muchas veces es necesario hacer intervención en el seno de la familia. Nosotros sabemos perfectamente si a la abuela Valentina le ha tocado el especial del bingo, sabemos perfectamente si al abuelo Tato resulta que hace trampas al tute y sabemos si Pablito, el hijo de Javier y Silvia, hace pellas en el colegio y suspende matemáticas. Pero además, no solo contentos con eso, sino cuando ellos no vienen al centro de salud, no nos libramos de ellos, sino que tenemos que ir a verlos a sus casas. Y mirad, cuando un paciente está malo, todo vale. Y llegamos ahí y la abuela Valentina nos va a recibir con los rulos, nos va a recibir con la bata. O sea, el Pablito, el que suspendía, está comiéndose el cocido mientras ve al Bob Esponja, que luego dices, hijo, si es que es normal que suspendas, ponte a estudiar, lógicamente. ¿Vale? Y esto es la medicina de familia, y esto tenéis que entenderlo. Que para ser un buen médico de familia te tiene que gustar la gente, te tiene que gustar estar entre la gente. Quizás es un poco alegoría esto de salirse del estrado y estar aquí con vosotros un poco más cerca, porque al médico de familia te tiene que gustar estar cerca, tiene que ser alguien cercano. La verdad que esto ha quedado muy poco cercano, esto de pasamos. Bien, pues mirad, ya poniéndonos un poco más serios, dejando un poco la caricatura de un lado, en cuanto a los puntos positivos de medicina de familia, yo creo que lo más importante es que no es una especialidad polifacética. Es decir, vosotros, si sois médicos de familia, podéis llegar a ser todo lo que queráis ser. Y esto es lo más importante, y en lo que insistiré. Podéis hacer todo lo que queráis hacer dentro de la medicina de familia. La medicina de familia es adaptable. Los residentes de familia tenemos que adaptarnos al medio. Veréis, un día normal, o casi normal en un residente de familia, es llegar a las ocho y media a tu centro de salud, empezar a pasar consulta. Y a las diez o a las diez y media tienes que parar porque tienes que hacer una ecografía. Porque yo, en España, progresivamente, pero sobre todo en la Comunidad de Madrid, se está implantando la ecografía en atención primaria. Que es una técnica que ha bajado, por decirlo, desde las alturas a la tierra. Y es de verdad que es algo que cuando lo veis es muy útil. Después de hacer la ecografía tienes que volver a tu consulta. Porque claro, ya se ha acumulado un retraso como de una media hora a 45 minutos. Y se te plantea a las doce, que es la hora del café, que evidentemente no te va a dar tiempo. A las dos de la tarde te bajas abajo, en mi caso, en mi centro de salud, al quirofanito, a la sala de cirugía menor, porque tienes que hacer alguna técnica. Y a las dos y media o a las tres menos cuarto te coges el coche y te vas corriendo al hospital porque entras de guardia. Tienes que comer muy rápido, te subes a las tres, a la urgencia, y a las tres y cuarto el primer paciente es un varón de 75 años, que es hipertenso, que es diabético y que tiene colesterol por las nubes y que te viene contando un dolor torácico. Un dolor torácico que es opresivo, que se irradia al miembro superior izquierdo, que le da sudoraciones, que le da fatiga. Y creo que hoy aquí todos sabemos lo que tenemos que hacer. Y lo primero es ponerle un electro. Y en ese electro efectivamente tenemos una elevación de todo el ST, en todas las caras precordiales, y lo tenemos que llevar corriendo en la silla de ruedas hasta el cuarto de críticos. El abuelito se nos para. Y entonces nosotros, el médico de familia, el residente de medicina de familia, empieza con el masaje. Luego ya se llama a la UCI, se llama al cardiólogo, pero el médico de familia que está en la urgencia empieza el masaje. Hay ocasiones en las que sale, en las que vosotros, médicos de familia, lo sacáis. Esto os puede pasar en el hospital, pero también os puede pasar mientras hacéis guardias con las ambulancias. Y os puede pasar que tengáis que ir en una ambulancia a 120 km por hora en la parte de atrás, luchando por no caeros, porque os caéis, yendo hasta Pozuelo, porque el abuelito no le ha dado tiempo a llegar hasta el clínico y se ha infartado en su casa. Como os digo, y todo esto, la primaria, la urgencia, la extrahospitalaria y otras muchas cosas, son las salidas del médico de familia. Como veis, son muchas y variables. Y os vuelvo a insistir en lo mismo, es que en medicina de familia podéis ser lo que queráis ser. A todos aquellos que no están muy seguros, que por circunstancias de la vida no pueden abandonar su ciudad, o tienen una familia de la que hace ese cargo y no pueden andar trasladándola, o aquel al que no le da para hacer cardio, no le da para hacer neumo, o no le va a dar para hacer endocrino. Pues de verdad, para vosotros también tenemos un hueco. Porque os insisto, en medicina de familia podéis ser lo que queráis ser. De verdad. Hoy en día en medicina de familia hay auténticos adjuntos de medicina de familia que son especialistas en muchísimos campos médicos. A mí me toca muy de cerca la patología osteoarticular, pero también hay especialistas, hay, perdón, médicos de familia, especialistas que también manejan otros campos médicos a la perfección, como el asma, como el EPOC y como la diabetes. Y además, no solo con eso, sino que son reconocidos por las sociedades científicas de cada una de las especialidades pertinentes de esos campos médicos. En cuanto a puntos negativos, pues no nos vamos a engañar. La verdad que la medicina de familia ha estado un poco distorsionada, un poco mal conceptuada, desde otras especialidades y desde la calle, como luego os contaré una anécdota. Pero bueno, es que ver 50 pacientes al día, sin saber lo que te puede entrar por esa puerta, es que es bastante difícil, es muy complicado, y hay que verse ahí. Antes de decir nada acerca de la medicina de familia, tienes que verte ahí. Por eso la medicina de familia es algo difícil, es algo complicado, no pretendo engañaros, es algo difícil, hay que estudiar. Pero hay que estar tranquilos, porque nosotros lo que nos importa es que tenemos que manejar todo el paciente, y sobre todo la patología prevalente, que es lo que nos va a venir a la consulta. A la patología prevalente tenemos que manejarla al dedillo. Para las cosas raras, para las cosas extrañas, gracias a Dios, tenemos unos compañeros especialistas que nos van a ayudar. Porque hoy en día la relación entre la especializada primaria y la especializada hospitalaria es estupenda, por lo menos en mi área, en Getafe, es estupenda. En cuanto a la responsabilidad de tener que estudiar, tened en cuenta que nosotros, la medicina de primaria, tiene que saber hacerse un hueco, y ya lo estamos haciendo bien, y lo queremos seguir haciendo bien con vosotros, y necesitamos ser buenos médicos de familia, responsables, estudiosos, y que manejemos bien las cosas, para que los de arriba nos den todos los recursos que necesitamos, que a veces para todos son escasos, y para nosotros también. Luego, os cuento una anécdota antes de pasar a las rotaciones. Durante mi primer año de residencia, cuando mi abuela me preguntaba qué era lo que estaba haciendo, o dónde estaba trabajando, le decía que en el centro de salud. Me costó un año de residencia que dejara de preguntarme, hijo, y después del centro de salud, ¿qué especialidad vas a hacer? Pero al final, creedme que lo he conseguido. Bueno, estas son todas las rotaciones, es un esbozo. Realmente las rotaciones son muy variables, dependiendo de la unidad docente, dependiendo del hospital que elijáis. Pero estas son un poco las rotaciones obligatorias. Si lo queréis revisar, están en el libro nacional de la especialidad. Luego, como os decía, hay muchas rotaciones optativas. ¿Por qué? Porque podéis elegir vuestro camino y podéis elegir lo que queráis ser dentro de la medicina de familia. En cuanto a las guardias, nosotros hacemos guardias variadas, las hacemos de todo. Las hacemos en el hospital, las hacemos en los consultorios rurales, las hacemos extra hospitalarias, en ambulancias, hacemos guardias de trauma y hacemos guardias en los servicios en los que rotemos. Porque nosotros tenemos que ser unos auténticos todoterrenos. Y luego, en cuanto a elegir hospital, pues mira, esto tampoco voy a descubrir yo, la pólvora. Esto es de toda la vida. Hay una verdad universal que es que el tamaño sí que importa. ¿Vale? Y esto es impepinable. Yo, salvo para esto, yo tengo una excepción. A mí para medicina me gustan los hospitales pequeños, los hospitales juguetones, los manejables, los que tienes ahí. ¿Y por qué un hospital pequeño y un hospital juguetón? Porque mira, en un hospital pequeño hay pocos residentes de especialidad. Son muy buenos amigos tuyos, pero hay pocos residentes de especialidad. Y eso te va a permitir que seas el protagonista de la rotación, que seas el rotante del servicio en el que rotes. Y en ocasiones, dejarás, empezarás a llevar pacientes en vez de llevar el café. ¿Vale? Luego, en cuanto a la urgencia, necesitamos un hospital pequeño porque necesitamos una urgencia con un volumen asistencial soportable, un volumen asistencial que nos permita aprender. Y además, en la urgencia, necesitamos que haya pocos especialistas de primera llamada, que haya los justos para nosotros manejar cosas. Porque nosotros, como os he dicho antes, tenemos que ser unos todoterreno y tenemos que manejar muchísimas cosas. Luego, ya la segunda llamada, ya le llamaremos, ya nosotros cogemos el teléfono y le llamamos. Y de verdad, con eso, con un curso de telemarketing, el especialista baja al minuto. No os preocupéis, que os hacen muchísimo caso. Luego, nosotros somos los más especialistas, quizás entre todas las especialidades, porque elegimos dos veces. En el ministerio elegiréis por unidad docente y por hospital. Cuando elegáis por unidad docente, tened en cuenta que vosotros, vuestra mente, es que tenéis que elegir por hospital. Tenéis que consultar las unidades docentes y los hospitales. Y ver muy bien, en todas las unidades docentes, todo el mundo sabe que hay varios hospitales. Por ejemplo, en la sur, está el hospital de Getafe y el hospital de Leganés. Y todo el mundo sabe que el hospital de Getafe se acaba antes que el hospital de Leganés. Así que vosotros, cuando llegue el momento del ministerio, si el hospital de Getafe tiene 18 plazas, por ejemplo, y elegís el onceavo, muy bien, porque podéis elegir Getafe. Pero si elegís el décimo noveno, tened cuidado, porque es probable que acabéis el Leganés. Que si os gusta Leganés, es estupendo. Pero si no os gusta, mirad otras unidades docentes. ¿Vale? Toda la información os la dejo ahí, que es en la vocalía residente de la Sociedad Madriña de Medicina de Familia y Comunitaria. Ahí hay e-mails de todos los compañeros de la sociedad de cada una de las áreas docentes. Les escribís y os contestarán enseguida. Yo, de Madrid, que es lo que conozco, os voy a decir que para mí los mejores hospitales para hacer medicina de familia, por todo lo que os he contado, es el hospital de Getafe y el hospital de la princesa. Entre ellos dos no me podría quedar con ninguno. Queriendo seguir un ranking, los siguientes serían todos los de la periferia de Madrid. Móstoles, Alcorcón, el Puerta de Hierro, son grandes hospitales. Y por último, los de la Almendra Central. No es que sean malos hospitales, sino que subjetivamente para mí, me parece que para nosotros, para nuestro aprendizaje, nos es más útil un hospital de las características que os he dicho. Y por último, sin querer extenderme más, lo más importante es que no os preocupéis, porque vais a elegir bien, seguro, durante estos cuatro años si hacéis familia o cinco si hacéis otra especialidad, de verdad, procurad ser felices y aprovecharlos. Y el tiempo vuela. A mí me dais muchísima envidia. Me gustaría estar aquí, una vez pasado el MIR, claro, pero me gustaría estar ahí para volver a empezar, porque es, de verdad, es una época inolvidable, en la que vais a hacer muchísimos amigos, en la que es muy importante que seáis compañeros. y de vosotros depende que esta época sea inolvidable y la recordéis el resto de vuestra vida. Muchísimas gracias, enhorabuena por estar aquí y nos vemos en Getafe, quién sabe. Aplausos. Aplausos. Gracias.